Sean todos y todos muy bienvenidos a este último video de la unidad 10 en el cual Estamos desarrollando el tema de la geología En este último video vamos a estudiar todo lo que es la gestión y prevención de riesgos Como pueden ver en este video se está trabajando en una borda de un río en el río grande de San Miguel Y a pesar de eso pues siempre tenemos inundaciones ahí en el sector de la canoa muy famoso Antes de llegar al desvío que va para San Miguel y para el Cuco Entonces allá pueden ver en el fondo el río Para continuar este video y poder explicar mejor esta imagen Voy a dejar la pantalla y voy a dejar solo la diapositiva Así que les pido permiso Ok, ahí estamos Ahí podemos ver En el fondo el río Y la máquina haciendo esta borda Para que el agua no llegue aquí arriba Ahí pueden ver el río Que durante el invierno se llena Ya vamos a ver Aquí pueden ver Una toma De lo que es el paisaje Pues bueno Vamos a continuar La gestión y prevención de riesgos Son todas aquellas acciones Que tomamos o se deben de tomar Para anular o bajar los riesgos Ya que existen factores que son controlables Y factores que no son controlables Hacer una borda nos ayuda a bajar A bajar los riesgos de una inundación Pero no tenemos ningún control Sobre la cantidad de lluvia que puede caer Durante el invierno Durante una fecha determinada Una semana, un día o un mes Así que hay algunas cosas Que sí podemos reducirlas Pero otras no En este caso Vamos a tener que prevenir Los riesgos Y no los Y no los Los fenómenos naturales Ok Vamos a estudiar Las amenazas Naturales La gestión de las amenazas naturales En nuestro país ya dijimos Que las erupciones volcánicas Los terremotos Sismos Los lajares Deslizamiento De lluvia Y los huracanes Son las amenazas naturales Más comunes y vigentes En nuestro país Sobre todo En esta época que vivimos En la segunda mitad del año Que es cuando tenemos la época lluviosa Que nosotros aquí en El Salvador Llamamos como invierno Vamos a estudiar Un esquema Donde En el cual Vamos a A retratar Por así decirlo ¿Verdad? Como en algo parecido A un mapa mental Todas las amenazas naturales Existentes En primer lugar Tenemos las amenazas Por sismicidad En segundo lugar Tenemos las amenazas Por volcanismo Tercer lugar Hidrometeorología Cuarto lugar Tenemos los deslizamientos Quinto Erosión Y finalmente En el sexto Las avalanchas Bueno De la sismicidad Podemos decir Que es la vibración del suelo Amplificación espectral Aceleración E intensidad Que va a llevar A la ruptura del suelo Liquefacción Del suelo Si Tsunamis Deslizamientos Y hundimiento cortical De la superficie terrestre Ahora vamos a lo que es El vulcanismo Y veamos Que nos dice El vulcanismo Este mouse Está algo malo Bueno Del vulcanismo Podemos decir Que existen Erupciones Flujos piroclásticos Tsunamis Coladas De lava Emisión de gases Emisión de vapores Lluvia ácida Y los famosos Lajares Que los tenemos Aquí Ahora De la hidrometeorología Tenemos Lo que son Los ciclones Frentes polares El fenómeno del niño El fenómeno de la niña Convergencias tropicales Y vaguadas De aquí Tenemos Tres 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 posibles Escenarios En primer lugar Las lluvias intensas En segundo lugar Las sequías Y en tercer lugar Los vientos Ok Las lluvias intensas Van a provocar Avenidas Que las avenidas No son La tercera avenida norte Ni la tercera La cuarta avenida sur Sino que las avenidas Se le llama A la repunta Cuando un río De repente Llega Una Una cantidad De agua Excesiva Entonces Esa la repunta Esa sería La avenida Las inundaciones Deslizamientos Torrentes Y erosión Ok En las sequías Tenemos Que nos va a causar Un déficit hídrico En el suelo Descenso de los caudales De los ríos Incremento del albedo El albedo es Nada más Ni nada menos Que el reflejo Del sol En la superficie Terrestre Y la degradación De las tierras Y finalmente Tenemos Lo que es Los vientos Que van a causar Erosión eólica Variaciones súbitas Si de temperatura Influencia sobre la navegación Si en el mar Y va a tener Influencia sobre las obras civiles Ya que puede causar daño Tenemos en los deslizamientos Destrucción De laderas Aludes Avalanchas Represamiento De cauces fluviales Como ocurrió Este El 2001 Con el terremoto Que se tapó Digamos así La salida del lago De Ilopango Y esto causó Pues Un aumento En el nivel De las aguas Del lago Hasta que Se Se quitó Esa tierra Para que El agua Siguiera su curso Normal Tenemos ahora Lo que es la erosión La erosión Tenemos Remoción de suelos Y nutrientes Se pierde la capa superior Destrucción de laderas Socavación de cauces De ríos Y sedimentación De riberas Embalses Y costas Así como Podemos ver El problema Que existe En el puerto De la unión Que hay que Dragarlo Cada cierto tiempo Y las Las represas Las 5 de noviembre Cerrón grande Si Que hay que Y la otra presa Que está ahí Que hay que Hay que Dragarla Sacarles el lodo Y finalmente Tenemos las avalanchas Que van a causar Escorrentías Torrencial Cuando llueve Destrucción de laderas Y lechos fluviales Y Agradación de cauces Agradación de cauces Y conoides De eyección Los conoides De eyección Son unos triángulos Que se forman Al final del cauce De un río Y es porque Ahí ha drenado Mucha Digamos En una montaña Vemos Vemos La grieta Y al final De la grieta Se forma Un triángulo Ese es El conoide De eyección Ok Seguimos ahora Con lo que son Los factores De vulnerabilidad Vamos a tratar De explicar Que es lo que pasa En nuestro medio En nuestras comunidades En nuestro país Bueno Primeramente Tenemos un modelo De desarrollo Inadecuado La gente Construye Donde le apunta La nariz Se hacen notificaciones En los lugares Más peligrosos A la orilla De los ríos Quebradas Y las ciudades Crecen Así como San Vicente ¿Verdad? Que ya topó Hacia el Hacia el sur En el agua caliente Hacia el norte Con 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 el río Acahuapa Ahí está El montón De gente Y va creciendo Hacia el oriente Este Con La colonia California Este Bosques De Tempisque Los Ángeles Etcétera Entonces La mayoría De La mayoría De las ciudades De nuestro país Tienen modelos De desarrollo Inadecuado Si Esto También Tiene Una subestimación De las amenazas En estos momentos Yo estoy seguro Que nadie Piensa Que va a temblar Nadie Piensa De que va a haber Una Repunta Todo mundo Anda bien Tranquilo Entonces Subestimamos Las amenazas Solo a la hora De los cubos Andamos llorando Y desesperando Vendo a ver Que hacemos Otra cuestión Que existe En nuestro medio Es la impunidad Legal Todos sabemos De que En los años Anteriores En los gobiernos Anteriores Muchas empresas A través de Cuello Blanco Y a través De Dádivas Lograron Este A Constru Hacer Construcciones Colonias Y todo En lugares Donde no era Permitido Pero como Por la plata Vela el mono Bueno Ahí vamos Impunidad legal Tenemos También la Inconciencia O falta De voluntad Política Si los Señores Diputados El Ejecutivo Verdad El judicial No No Legislan Este No ejecutan Y no Aplican Las leyes Correctamente Tienen falta De voluntad Entonces Nunca vamos A Nunca vamos A caminar Hacia adelante Entonces Tenemos Que del Modelo Desarrollo Inadecuado Y de la Subestimación De amenazas Tenemos Consecuencia Un territorio Que no Está Ordenado Y ya Lo dijimos No Estamos Ordenados Y de la Impunidad Legal Y de la Inconciencia Falta De voluntad Política Tenemos Los débiles Instituciones De protección Civil Vea Que a la Hora Las lluvias Vea En las Épocas Pasadas Cada quien Era Sálvese Quien Pueda Como cuando Abrieron La represa La represa Del puente Jucatlán En aquella Tormenta Mich Y Sin avisar Y un montón De gente Que se murió En bajo Lempa Además Del modelo De desarrollo Inadecuado Y del Territorio No ordenado Tenemos Que los Recursos Naturales Son Manejados Inadecuadamente Si Porque se Construye Se tala En lugares Donde No No es No es Para hacerlo Y Al talar Y al Deforestar Al conceder Permisos Que no Deberían De hacerse Pues Se pierde El suelo Los ríos Se vuelven Quebradas Se secan Los nacimientos Etcétera Y tenemos Que del Territorio No ordenado Tenemos Como Como consecuencia Una excesiva Densidad Urbana Un montón De gente Verdad Este Un montón De casitas Y Y no cabemos Pues No cabemos Ordenadamente Y Tenemos Que de la Subestimación De amenazas Y de la Impunidad Legal Tenemos Los códigos De construcción Obsoletos Verdad Que todo mundo Usa hierro De segunda Este Se van a sacar Arena A los ríos Como en el Jiboas Que se lo estaban Acabando Y ahí están Códigos de construcción Obsoletos Y tenemos Construcciones De alto riesgo Asimismo La impunidad Legal Va a ser Va a generar Una ciudadanía Incapaz De enfrentar Las emergencias La excesiva Densidad Urbana Va a hacer Que las poblaciones Y las actividades Las poblaciones Y las actividades Estén En áreas Expuestas Si Mercados Tiangues Colonias Como aquí En San Vicente Verdad Que la repunta Se llevó Una colonia Entera Creo que llamaba Colonia La caridad Desapareció Porque le habían Ido a construir Precisamente En una curva Que el río Hacía Y cuando la repunta Vino Se llevó Todo Entonces Muchas poblaciones Y muchas Lugares de actividades Mercados Tiangues Etcétera Se hacen en áreas Expuestas a los desastres Porque no hay Territorio Ordenario Entonces De las poblaciones Y actividades Expuestas Y código De construcción Obsoleto Tenemos Construcciones Vulnerables Construcciones Verdad Que de De un Vientazo Se caen De un Temblor No queda Nada Y De las Débiles Instituciones De protección Civil Y de la Ciudadanía Que es incapaz De enfrentar En emergencia Como quien dice La niña llorona Y la criada Que la pellizca Tenemos La inadecuada Capacidad De protección Civil Todo esto Es Lo que Sucede En nuestro Medio Y que Debemos De ir Corriendo Poco a Poco Algo De esto Ya se Está Corriendo Pero No va A ser De la Noche Para La Mañana Ok Este Análisis Es un Poco Triste Pero Tenía Que Hacerse Y Se Hizo Y Finalmente Se Me quedaba Que Del Terriorio Del Territorio No Ordenado No Ordenado Tenemos El Rápido Deterioro De los Recursos Naturales Y Ahora Vamos A estudiar El ciclo Para reducir Los factores De vulnerabilidad Todo esto Que hablamos En 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 La Diapositiva Pasada Son Factores De Vulnerabilidad Ahora ¿Cómo Los vamos A reducir? Bueno En primer lugar Debemos De planificar Nuestro Desarrollo El desarrollo Urbano El desarrollo Integral De Las zonas Y las zonas Incluyen Municipios Ciudades Fuentes De agua Etcétera Primeramente Debemos De reconocer Y priorizar Los factores De riesgo Verdad Los ríos Las quebradas Los cerros Las laderas Todo lo que Todo lo que Lo que Represente Un factor De peligro Potencial Debemos De analizar Los factores De vulnerabilidad Vías De comunicación Carreteras Puentes Para Si podemos Quedar Incomunicados Como ya Varias veces Lo hemos Quedado ¿Verdad? Para la escorrentía Del 2009 La ciudad De San Vicente Quedó Totalmente Aislada Por la carretera La carretera Que va Para el desvío De la Panamericana Y para la carretera Que va para Zacatecoluca Verdad Colapsaron El lodo Inundó todo Y no No podíamos No podía entrar Ni salir Mercadería Ni nada Otra cosa es Formular opciones Correctivas Y prospectivas Concertar Inversiones Y evaluar Los recursos Disponibles Que tenemos Para poder Atender Un terremoto Una inundación Una correntía Una Una explosión Volcánica Y finalmente Tomar la decisión De reducir Los factores De vulnerabilidad Para esto Necesitamos Organizarnos Y necesitamos Invertir en obras Ahora bien Reconocer Y priorizar Los factores De riesgo ¿Qué significa? Bueno Ah no Y planificar El desarrollo ¿Qué vamos a hacer? Bueno El principio Del proceso De planificado De desarrollo Subsidiaridad O sea ¿Cuáles son Las actividades Que el gobierno Va a subsidiar En caso De un De un Desastre La participación Quienes van a participar Los comités Las organizaciones La transparencia ¿Verdad? Para que no vuelva a pasar Como en el dinero De Taiwán Que se desapareció Y fue a dar a las manos Que no corresponde Y así muchas cosas Y por último La descentralización No puede El gobierno central Hacerlo todo Las gobernaciones Y las alcaldías Tienen que fusionar Territorialmente Para poder Combatir Los 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 desastres Los efectos De los desastres El hambre La gente En la calle Hay que dar de comer Hay que dar ropa Hay que dar albergue Entonces todo eso Tiene que estar Descentralizado Ahora sí Pasamos a reconocer Y priorizar Los factores de riesgo ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer Es identificar Potencial e impacto De las amenazas Analizar los factores De vulnerabilidad ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno Entender las causas Y los efectos Relacionados Con los factores De vulnerabilidad ¿Cuáles son las causas De que Hay un deslizamiento En la zona En la región Del municipio De San Vicente? ¿Cuáles son las causas Que puedan haber ¿Verdad? Para que haya Una inundación Eso es bien importante Determinarlo Asimismo Formular opciones Correctivas Y prospectivas ¿Esto qué significa? Esto significa Esto significa Que vamos a formular Opciones Opciones Asociadas Con los escenarios De riesgo Analizados Estas opciones Van a ser Correctivas Opciones De mitigación Prospectivas Y de prevención Porque puede suceder Y debemos De estar preparados Después tenemos Lo que es Concertar Inversiones Evaluar Recursos disponibles Aquí Vamos a tener Que promover El intercambio Institucional Para inversión Articular Las decisiones De inversión Con los procesos De planificación Puede ser En el caso De prevenir De atender Una emergencia O de recuperar Alguna zona En la cual Ya hubo Un terremoto Ya hubo Una inundación Ya hubo Un desastre Y Tenemos Tomar decisiones De reducir Los factores De vulnerabilidad ¿De qué manera? Pues Para eso Tenemos 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 que Actualizar Permanentemente Los instrumentos De planificación Incorporando El enfoque De gestión De riesgo Planes Estratégicos De desarrollo Ordenamiento Territorial Y de contingencia Y debemos De dar Seguimiento A los avances De inversiones En prevención Mitigación Preparación Respuesta Y rehabilitación Ok O sea que Prácticamente Con esto Vamos a Contrarrestar Todo lo que Vimos anteriormente Que eran Los factores Agravantes De vulnerabilidad Ahora Seguimos Vamos a Dar la explicación Acerca De Cuando Hay un Desastre ¿Qué es lo que Un gobierno Puede hacer? Y las herramientas Del banco Para fomentar La gestión De riesgo De un programa De proyectos Estamos hablando Del banco Como el banco Interamericano De desarrollo O el Banco mundial El BMI Si Que podrían En un momento De un desastre Pues ayudar A un país Aquí Este Se presenta Un ejemplo Bueno Tenemos Un antes De la emergencia Tenemos El momento De la emergencia Que puede ser Un terremoto Puede ser Un huracán Puede ser Un 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 lajar Puede ser Un terremoto Y tenemos El después De la emergencia Ok Ahí está La línea De tiempo Antes Durante la emergencia Y después O sea El tiempo Va de aquí Para acá Por lo tanto Comenzamos Con antes Aquí tenemos Los instrumentos Del banco Como Este es un ejemplo No es que así Lo va a hacer Todo el mundo Pero Es una opción Primeramente Facilidad Para la prevención De desastres Y en este caso Como ejemplo Se ponen 5 millones De dólares Para prevenir Desastres Para que este dinero Para hacer Muros de retención Para hacer Bordas Para apuntalar Paredes Para mejorar El sistema De drenaje Para mejorar Las carreteras Etcétera Etcétera Sí Sobre todo Aquellas partes Donde Donde hay laderas Y no hay Muchas No hay muchos Árboles Verdad Que huele A desastre Así también Tenemos Las operaciones Con componentes O actividades Para la reducción De riesgo Sí Y esto es Todas aquellas Actividades Que se puedan Desarrollar A través De los fondos Propios del gobierno O de organizaciones No gubernamentales Que en vez de andar Haciendo cosas Que políticas Mejor se deberían Dedicar a hacer Cosas que realmente Ayuden O salven A la población O prevengan Para que la población No sufra Y finalmente Tenemos Documentos Del país Y ejercicios De programación O sea Los documentos Que el país Tiene Son todos Los ejercicios De programación Todos los planes Verdad Contingenciales Por municipio Por departamento Sí Y por instituciones Escuelas Universidades Lugares de trabajo Bueno Y finalmente La cooperación Técnica De otros Países Con más experiencia En En programas De prevención Porque estamos Antes Todo esto Es prevención Ahora viene La emergencia Digamos que ahora En la mañana Ahora como a las 3 De la tarde Dios no quiera Tembló Y se cayó Todo Entonces Debemos de tener Un fondo Para tener Una facilidad De respuesta Inmediata A una emergencia Aquí teníamos 5 millones Aquí Tendríamos 20 millones De dólares Para enfrentar La respuesta Inmediata Esto significa Compra de víveres Compra de medicina Ropa Hospitales De campaña Unidades De transporte Unidades De rescate Etcétera Hospitales Para poder Atender A toda la gente Herida Y poder Pues lidiar Con toda la gente También Que ha muerto Tenemos Reorientación De préstamos En ejecución O sea Todos los préstamos Que se habían Prestado Para Digamos Invertir En calles Invertir En parques Todo eso En reparación Se van a En este momento Se va a poner Todo ese dinero A la orden Para la emergencia Para comprar Lo que ya dijimos Anteriormente Y la Cooperación técnica Para emergencia 200 mil Dólares Que esto sería Para Para asesores Para gente Que experta Que va a dirigir Toda la emergencia Y después Viene la etapa De reconstrucción Y todo Donde vamos a tener Préstamos Para la reconstrucción Cooperación técnica De países amigos Como Japón Corea Los Estados Unidos China En la actualidad ¿Verdad? Catar Que se yo Ahora Ahora Sobran A Dios quiera Que Que funcione En el día Que nos toque Y ojalá No nos vaya A tocar Nunca Y la Reorientación De préstamos En ejecución Esta es una fuente De KP Et al El año 2000 Aquí de 200 Pero es 2000 Ahora tenemos Ahora tenemos Lo que es La herramienta Con que cada institución Por ejemplo Nuestra universidad Nuestra facultad Multidisciplinar Para central Y cada una De las escuelas Cada una De las Este Instituciones Como Bienestar Magisterial Como el Ministerio de Agricultura Y Ganadería Como el sistema Judicial Los juzgados Deben tener un plan De gestión de riesgo Para los trabajadores Que ahí están Si La alcaldía Y la gobernación Deben tener un plan De gestión de riesgo Para el departamento En el caso De la gobernación Y En el caso De la municipalidad Para la ciudad ¿Verdad? ¿Y qué es un plan De gestión de riesgo? Bueno Se trata de un tipo De plan Definido Por cada organización Antes mencionada Para saber Cómo actuar Ante una posible Eventualidad Es como una guía Que le va a decir Qué hacer Establece así De esta manera Las medidas Que debemos de adoptar Dependiendo Si es antes Durante o después Las labores Los recursos Y las actuaciones Concretas Para reducir Reducir los daños Y las muertes Que se puedan Producir A causa De un Desastre Natural Tenemos Que el plan De riesgo Debe de contener Dentro de Dentro de su Dentro de su Estructura ¿Verdad? Lo que es Planificar La gestión De riesgos Identificar Los riesgos El análisis Cualitativo De los riesgos El análisis Cuantitativo De los riesgos Planificar La respuesta A los riesgos Y monitorear Y monitorear Y controlar Los riesgos ¿Verdad? Debemos de comenzar Por Identificar los riesgos Por monitorear Y controlar Los riesgos ¿Verdad? Y por hacer Una planificación Respuesta A los riesgos Bueno Y tenemos En primer lugar Aquí pueden ver Ustedes ¿Verdad? El primer riesgo Que sería ¿Qué es un desastre? Un desastre Es un evento Inesperado Involucra Experiencia Fuera de lo normal Hay pérdida De acceso A los recursos Regulares Agua Luz Teléfono Hay separación De las redes De apoyo Social ¿Verdad? Quedamos incomunicados No pueden venir Las ambulancias Etcétera Etcétera La comida Sensación De peligro Real O imaginario ¿Sí? Los desastres Naturales Usualmente Sienen Un patrón Predecible Que permite Algún grado De alerta Y Preparación Al público En general Esta característica Puede servir Para mitigar El trauma De los desastres Naturales En tanto El legado De destrucción Y recuperación Son compartidos Inspirando E informando A las nuevas generaciones Como estamos tratando De hacerlo Con este video Con ustedes Las variaciones Regionales En las historias De los desastres Como en el caso De nuestro país Puede ser un eje En el desarrollo De la economía Cultura De una región Que contribuye A la sensación Colectiva De preparación Cuando estos eventos Ocurren Y por último Tenemos la percepción De pérdida O aumento Del control Y de habilidades De afrontamiento Y ahí podemos ver Un desastre Un huracán Podemos ver Un terremoto Que dicen Que los animales Presienten Cuando va a haber Un terremoto Aquí pueden ver El gato corriendo Y aquí el perro Miren Salió corriendo Ok Y tenemos Tipos de desastres Naturales Incendios Inundaciones Erupciones Volcánicas Terremotos Epidemias O pandemias Como la que estamos Enfrentando Con el COVID-19 Sequías Ventiscas Huracanes Bueno La ocurrencia Y secuelas De los desastres Siguen Fases Muy Previsibles Que influencian El comportamiento De los afectados Y del personal Que participa En las respuestas Como pueden ver Aquí Esta señora Las correntías Se la lleva Y se golpea Aquí podemos ver Un deslizamiento Y aquí un incendio Forestal Si Las fases De advertencia Impacto Rescate Luna de miel Desilusión Y recuperación Constituyen Los distintos puntos De quiebre Para las víctimas Si Y El personal De asistencia También Influyendo En los pensamientos Acciones Durante el desastre La concientización De estas fases Sirve como instrumento Para el reparto Efectivo De servicios De urgencia En situaciones De desastre A medida Se obtienen Mayor información Acerca del proceso De recuperación Tenemos ahora Verdad Aquí Este Lo que es Lo que acabamos De decir Que los desastres Naturales Tienen patrones Predecibles Tienen Una etapa De advertencia Una etapa De preparación Para poder Para poder Enfrentarlos Y Llegamos A lo que son Las fases De un desastre Tenemos la fase De advertencia La fase De impacto Que es cuando Ocurre Ocurre El Ocurre El desastre Si Y tenemos La fase De rescate La luna De miel La etapa De desilusión Y la etapa De recuperación Tenemos Lo que es Primeramente La fase De advertencia Usualmente Comienza Con alguna Forma De comunicado Oficial A menudo Transmitido Por los medios De comunicación Que entrega El tiempo Estimado Del impacto Del fenómeno Si en el caso De De un huracán Como el Julia Lo hacen Días antes Para el caso De huracanes Horas En el caso De tsunamis O minutos En el caso De tornados Y ya Existen Algunas Alarmas Para minutos Antes Poder Avisar Sobre Un posible Sismo Si El personal De asistencia Se prepara Para el despliegue Durante esta fase Y aquí podemos Ver Que para esta fase Todos los cuerpos Si Todas las Organizaciones De rescate Se aprontan Si El público En general También se Prepara Debemos de prepararnos Con grados De urgencia Y así existe La La alerta roja La alerta naranja La alerta verde Amaría Los desastres Provocados Por el hombre Usualmente Ocurren sin Advertencia O con estados De alerta Que son Insuficientemente Específicos Para permitir Alguna preparación Significativa El impacto Psicológico De la fase De advertencia Varía De su De su Reacción A la Sobre reacción Ambos son Extremos Indeseables Idealmente La fase De advertencia Permite Prepararse Tanto físicamente Como psicológicamente Recordemos Hace algunos Años Un huracán Que salieron Ahí Diciendo Que El Moisés Urbina Que el mundo Se iba a acabar Y la gente Salió como que Era loca A los supermercados Y se acabó Todo Y total Que cuando el huracán Tocó tierra Se volvió Tormenta tropical Y nada pasó Esa fue Una Sobre reacción Entonces Tenemos En la fase De advertencia El comunicado Oficial La cobertura Mediática La planificación De respuesta Y la preparación Pública Tenemos Ahora Lo que es La fase De impacto Que es La fase Dura Que es Cuando ocurre Cuando ocurre El desastre Y tenemos La devastación La pérdida De las comunicaciones Y Son los momentos De mayor vulnerabilidad Para la población Como en el caso De Grandes inundaciones De sismos O de Explosiones volcánicas La fase De impacto Es la parte Es la parte Más visible De estos Eventos Destructivos De aquí Surgen Dramáticas Escenas Que son Transmitidas Mil veces Por la televisión Y que se graban En la memoria Colectiva De la gente Que lo vivió Las comunicaciones En general Suelen fallar En estos momentos De modo que La información Precisa Es escasa Y la confusión Se vuelve normal Nosotros ya Vivimos eso Muchas veces El personal de asistencia No es desplegado Aún Y el público En general Se encuentra En los niveles Más altos De vulnerabilidad Especialmente Aquellos Sin albergues Sin un albergue Adecuado Dependiendo del evento La fase del desastre Puede ser instantánea Como por ejemplo Los terremotos Puede desarrollarse Por un tiempo Extendido Como por ejemplo Una ventisca Los desastres Los desastres Producen Gran cantidad De pérdidas De vida Y devastación Suelen ser Acompañados Por extremos Psicológicos Como el caos O el embotellamiento O el embotamiento Que uno queda Como alucinado Uno no sabe Si va o si viene Son temas Bien difíciles Tenemos la fase De rescate En la cual El personal de respuesta Asegura Las vidas Y la infraestructura Que ha quedado Más o menos En pie Y los afectados Intentan conectar Con sus redes De apoyo Y de proteger Su propiedad Bueno En la fase De rescate Comienza A medida Que las condiciones Del desastre Se alivian Lo suficiente Como para que El personal De asistencia Salve vidas Y asegure La infraestructura Aquí podemos ver Para la inundación En la colonia Santa Lucía Que el personal Del ejército Y hasta el mismo Ministro de defensa Andaba Haciendo rescates Acuáticos Los bomberos Y aquí Después de un sismo ¿Verdad? Todo el mundo Preparándose Para hacer rescate Sí El gobierno Muchas veces Despliega Sus recursos En conjunto Con otras organizaciones A las que Se les permite Acceso A un área Una vez Que las condiciones Se vuelvan Un poco más seguras En esta fase De rescate Los afectados Por el desastre Se dedican urgentemente A volver a conectarse Con sus redes De apoyo social Sin teléfono Y a proteger Su propiedad Mientras que la gente Que ha sido evacuada De sus hogares Puede verse impedida De regresar A sus casas Durante días Semanas o meses Lo que facilita El aumento De la frustración Y los disturbios ¿Verdad? En estos últimos Desastres En la actual En la actual gestión Se ha visto Que a la gente Que no se le puede Dar el verguito Se ha mandado Este Se le ha dado Para que alquile vivienda Por algunos meses Tenemos Lo que es la fase De la luna de miel Que consiste En la restauración De la infraestructura La asistencia pública Y la cobertura Mediática En la fase Luna de miel Tenemos las características La restauración De parte De la infraestructura ¿Verdad? Se comienzan A reconstruir Las casas Aunque sea Con lámina Se comienzan A levantar Los mercados Los hospitales Hay apertura De caminos Retiros De escombro Restablecimiento De algunos servicios Básicos Como es la luz El teléfono Bueno Los que todavía Tienen cable ¿Verdad? También hay acceso A material de asistencia Se comienza A restaurar La esperanza De los afectados Y los recursos Para mitigar Los eventos De parte Del sector Público Y privado Comienzan a llegar Hacia los sectores Necesitados Y hacia las ciudades Más castigadas Un extraordinario Compromiso De tiempo Y energía Ha sido Sostenido Por los afectados ¿Verdad? Los que hemos Estado Sacando ripio De nuestras casas Botando paredes Estresados Viviendo En un En un albergue ¿Verdad? Comiendo dos veces Al día Sí Entonces Todo eso Se hace evidente El progreso De la restauración A condiciones La gente lucha Por volver A las condiciones Normales La cobertura De los medios De comunicación Es una parte integral De esta fase De luna de miel Que contribuye A darle a la gente A nosotros Una sensación Pública De que nuestras necesidades Están siendo atendidas Por aquellos Que están en el poder O sea El gobierno La gente puede Que desarrolle Una falsa sensación De seguridad Durante esta fase Producto de un rebote Natural Por la respuesta Previa A las complejas Condiciones Lamentablemente La fase De luna de miel Está destinada A terminar Prontamente Y viene entonces La fase De desilusión Donde nosotros Evaluamos Los daños ¿Verdad? Vemos Nuestra casa Sin techo Vemos las paredes Todas agrietadas Nos vienen a decir Que tenemos que botar La casa Pero no nos dicen Que nos van a ayudar ¿Verdad? El término De las campañas De ayuda La fatiga Del personal De la respuesta ¿Verdad? Y también El impacto Psicológico De las personas Hay protestas También Se hacen ver Protestas Por falta De alimentación Por falta De albergue Por falta De De asistencia De salud Y la fase De desilusión Es la más compleja De los afectados En tanto Las respuestas Oficiales De desastres Se terminan La atención De los medios De comunicación Disminuye Ya no se oye Hablar mucho En los medios Los daños Producidos Por el desastre En los hogares Y bienes personales Son evaluados Más completamente Por la familia Como en Como en nuestro caso En mi caso Lo cual provoca Que las familias Tienen que lidar Monetariamente Hacer préstamos Y sobre todo Emocionalmente Con todas las pérdidas Irrespasables Pues Bueno Yo perdí Hasta mi título De médico veterinario Que De Brasil Para que ustedes Tengan una idea En el terremoto Del 2001 Entonces Este Mi casa Prácticamente Quedó Completamente Destruida Entonces Todo eso Está en la fase Pero solo me di cuenta Cuando me vine Nuevamente a mi casa Y me di cuenta Que Estábamos Prácticamente En la calle Pues Entonces Eso Lo lleva a uno A una fatiga A un estrés A un burning out Que se asienta Tanto En las personas Que andan ayudando ¿Verdad? Que sobre exigieron Sus recursos Personales Así como Las víctimas Del desastre Ya que Hay que realizar Largos turnos Jalar agua Sacar ripio Tratar de arreglar La casa Y entonces Ese impacto Psicológico Al desastre Se vuelve Más evidente Durante la fase De desilusión En tanto Los estresores Externos Desafían A las habilidades Inadecuadas Del afrontamiento Y a la fractura De redes De apoyo Social Y finalmente Pues Tenemos La fase De recuperación La fase De recuperación Que consta En la restauración A largo plazo De la seguridad Material Y alivio De los síntomas Psicológicos Asimismo Los afectados Y personal De asistencia Pueden estar Involucrados En la tarea De reconstrucción Durante meses O años Después del evento Como ya les dije Aquí en San Vicente El teatro Jiboas La alcaldía Municipal Son monumentos A los daños Del 2001 Que todavía Persisten Entonces La fase De recuperación Trae una bienvenida Sensación De alivio A las fuerzas Destructivas De un desastre Y a un retorno Y a una lucha Al retorno A la estabilidad Pero su arribo Como les repito Es bien difícil La restauración A largo plazo De la seguridad Material Puede tomar Muchas veces Meses O en el caso De muchos Vicentinos Años Después de un desastre El alivio De la salud mental En términos De síntomas Es logrado Por la mayoría De la población A través De la resiliencia Natural A través De la espiritualidad De creer en Dios De ser optimistas De saber De que vamos A lograrlo Que vamos A trabajar Y vamos A reconstruir Si Bueno Aunque En algunos casos Pueden seguir emergiendo Trastornos relacionados Al trauma Experimentado Tenemos en la facultad Muchos compañeros Que al sentir Un temblor Comienzan a gritar O salen corriendo Les puede causar risa Pero eso es Una Un trauma Psicológico Bien fuerte Entonces Intervenciones Apropiadas Si Para eso Existen Los psicólogos Pueden marcar La diferencia De los afectados Asistiendonos A sus necesidades Tanto físicas Como psicológicas Acelerando Su proceso Hacia el restablecimiento De la normalidad A medida Que avanzan A través De las distintas Fases Del desastre Y este Igual que el anterior Ha sido Un video Muy difícil Y de esta manera Terminamos este video Terminamos este video Si Y con esto Terminamos Esta unidad Dándoles gracias Si Por Dándoles gracias A todos Por estar Acompañando El desarrollo De esta unidad Hasta el final Así que Muchas bendiciones Y Dios Les bendiga Nos veremos En la próxima Unidad